Bueno, fue bastante fuerte, un nivel muy alto, pero me siento conforme, o sea, bueno, me siento feliz y mejor dicho. Obviamente siempre quiero dar más de lo que hago al momento de competir, pero estoy bastante feliz y súper motivada para seguir mejorando. ¿Cómo está la preparación tuya para los Juegos Olímpicos y para el Máster de Boodle en el inicio del año que viene? Bueno, estamos preparándonos bastante fuerte. No estoy segura si llegue a competir en el Máster de Boodle por varios motivos, como otras competencias que puede que coincidan, pero aún así lo tengo en mente ya que es una oportunidad que me ayuda a aprender bastante de las competencias. ¿Y qué te pareció la competencia hoy de los hombres? Vi que estuvo bastante fuerte, pero bueno, fue muy entretenido de verlas, bastante emocionante y bueno, animarlos dentro de dos días más a los finalistas. ¿Y te va a participar del Panamericano ahí en Ecuador? ¿Te va a conocer en noviembre? Sí, sí, voy a participar. ¿Hay algún recado que quieras dar para los brasileños o para los sudamericanos, para el Panamericano? Bueno, siempre estar motivado a la hora del entrenamiento para seguir mejorando, también tener bastante disciplina y darlo todo en cada momento. Y sobre todo disfrutar lo que haces. Si no amas lo que haces, no se puede llegar muy lejos. Así que simplemente amarlo. Acabó el segundo día de competencias aquí en los Jogos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires. El segundo día de competición hoy fue solo de la categoría masculina. El nivel fue muy alto y a gente pudo ver la superioridad de los orientales, de los japoneses, de los chineses y de los coreanos en relación a este esporte. En la competición de velocidad, quien se destacó mucho fue los equatorianos. Los ecuatorianos mostraron también que están llevando mucho a serio la preparación de escaladores aquí para América Latina. Arrisco a decir que en la competición, en Panamericano, que va a suceder en novembro, la competición va a ser marcada por una gran competitividad, una gran expresión de los escaladores ecuatorianos, que van a estar en la propia casa y van a querer mostrar servicio. Con relación al desempeño, los japoneses en el boulder simplemente hicieron todo. Teve un japonés que simplemente paseó en todos los boulders, mandó todos los boulders a vista y todo el mundo ficou espantado. A misma cosa sucedió en las vías guiadas. En las vías guiadas, un japonés que simplemente flutuó y hizo el top y todo el mundo ficou boquiabierto. Es impresionante, voy a repetir, es impresionante la superioridad de los japoneses aquí en el segundo día de competición. El estilo de este segundo día, principalmente en el boulder, fue marcado por mucha fuerza y mucho dinámico, necesitando bastante equilibrio y bastante tensión corporal. Exigió bastante concentración de los escaladores porque los problemas que estaban en el boulder no estaban fáciles. En la cuestión de la vía, la resistencia de los brazos, mucho abalado en el final de la vía, que exigía bastante fuerza, bastante resistencia física de los brazos de los escaladores, también fue exigida. Y al contrario del feminino, ontem, no masculino, teve cuatro tops. Fue bastante emocionante y apesar de ser, en una segunda-feira, sobre un sol muy quente, un sol que estaba haciendo mucho calor, así como ontem, tuvo un público excelente. Amanhã, muy probablemente, el público va a se repetir para las finales del feminino. A gente teve la oportunidad de entrevistar dos escaladores que más se destacaron ontem, y que van a salir mañana, en las finales. Después de amanhã, son as finales del masculino. Muy probablemente, va a ser totalmente dominada por personas del leste europeu y por los coreanos, japoneses y chineses. Si te gustó la nuestra cobertura de los Jogos Olímpicos de la Juventud, no olvides de assinar el canal, dar el seu like y acompañarnos en las redes sociales, tanto en el Facebook, como en el Instagram, como en el Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!